hola muy buenos días aquí bmc en un nuevo episodio de farming simulator 22 y como veis estamos en octubre mes de halloween y tenemos nuestra casa decorada con unas bonitas calabazas y bueno sin más dilación aquí vamos hacia nuestro campo y vamos a ir poniendo en marcha nuestra cosechadora vamos allá tenemos que desplegar el apero eso sí baja el peine vamos allá vamos a empezar nosotros a hacer esta primera parte más que nada porque como no hemos quitado de aquí esta colza pues así no hay ningún problema no quiero vamos a ver si podemos desviarlo un poco nosotros con el propio peine vale lo que pasa que claro como tienen esa encender las luces aunque probablemente no hagan falta pero a ver si conseguimos bueno si no pues nada avanzamos y cuando lleguemos al final pues lo quitamos y ya está tan simple como eso vale pues pues nada lo dicho vamos a cosechar todo el girasol que tenemos aquí y vamos a ver si tenemos algún contrato más para cosechar girasol o alguna otra cosa y a ver cuánto dinero podemos sacar en cuanto tengamos el girasol pues lo llevaremos a nuestra fábrica de aceite y empezaremos a producir aceite para venderlo todo lo que podamos creo que tenemos además algo de aceite de la última remesa en la fábrica no llegó suficiente para sacar un palet pero bueno es un poco lo que nos quedó y nos servirá seguramente para vale por aquí terminamos vamos a seguir un poco hacia adelante para quitar esa ese palet ese big bag y nada ponemos aquí de nuevo y vamos allá a ver bajamos el peine y nos vamos manos a la obra bien pues ahí estamos con un trabajador y vamos a ver qué contratos tenemos para hacer y si podemos sacar algo de dinero vale tenemos uno de cosecha campo 12 vamos a cogerlo aunque no vamos a utilizar nuestro vamos a pedir prestado vamos a utilizar nuestra maquinaria una vez terminemos con ella y vamos a ver entonces lo que tenemos supongo que vamos a sembrar más hierba a ver vamos a ver si aún estamos en un momento de sembrar hierba yo si no me equivoco creo que sí a ver en el calendario vamos a ver si que podemos sembrar hierba de hecho estamos justo al final y lo que no me acuerdo es si tenemos una grada o no pero de todas maneras lo que podemos hacer directamente es intentar pasar este este apero a ver si con él lo conseguimos a ver dónde tenemos el clash que no lo veo a lo habíamos dejado aquí en el taller vamos allá a ver si se enciende perfecto y yo creo que este apero sí que sembraba hierba y como es de siembra directa a lo mejor podemos sembrarla sin necesidad de pasarle la grada lo que sí que también a lo mejor deberíamos mirar es bueno realmente para pasar hierba no vamos a cuidar mucho más el campo pero vamos a ver qué necesidades podría tener a ver por ahora parece que ninguna así que ni siquiera cal ni arar perfecto pues nada vamos a ver entonces si podemos sembrar hierba ahí está la hierba y a ver si podemos voy a probar antes de nada a ver si podemos hacerlo con esto porque al tener girasoles a lo mejor tenemos que pasar la grada ya no lo sé pero realmente para es que para sembrar hierba tampoco me merece la pena tener tanto tanto que hacer a ver vamos a ver hacia atrás porque al final cada apero lo que nos hace es reducir el beneficio si tenemos que pasar la grada pues ya me dirás vale vamos a poner a funcionar vamos a ver vale aparentemente lo podemos hacer perfecto entonces nada vamos a esperar un poco a darle un poco más de margen a la cosechadora porque sí que es verdad que bueno lo que a lo mejor hacemos es eso sí sacarle el abono porque esto de aquí era abono o era cal creo que era cal verdad y hierba bajo anda mira si mal lo que vamos a tener que hacer es pasar la escardadora eso sí vale a ver cal pues nada la cal la dejaremos por ahí por ahora a ver donde podemos pues mira aquí mismo podemos descargar a ver si no se lo permite perfecto y vamos a coger las semillas porque lo que no quiero es abonar el campo realmente la propia hierba ya va a hacer la fase de abono así que vaya justamente estoy cogiendo el abono pues nada hacia atrás a ver si cogemos el resto del abono y lo separamos mientras tanto pues nada le damos un poco de ventaja a la cosechadora y que vaya trabajando poco a poco a ver si podemos poner por aquí este abono donde lo hemos puesto vale ahí perfecto incluso mejor porque está más apartado así que genial vale a ver si no llevamos los big bags por delante casi mejor rellenamos con semillas y yo creo que a partir de ahí ya va a poder llevar suficientemente ventaja para poder nosotros ir sembrando la hierba espero que nos alcance con con las semillas que tenemos claro si no bueno tenemos más en el silo creo recordar no sería tampoco muy grave vamos por aquí nos ponemos en posición más o menos por el medio y aunque aquí tendremos una zona que estará más abonada supongo pues no lo veo realmente ah vale requiere rodillo entonces vale vamos vamos entonces manos a la obra venga a sembrar toda la hierba que se pueda y así podemos sacar un poco más de beneficio vamos a 15 por hora la cosechadora va a 10 así que nada vale vamos a coger nuestro camión y vamos a ir descargando la cosechadora porque así podemos ir llevando algo de girasol a nuestra fábrica y que vaya produciendo ya el aceite lo que sí que me parece que por ahora vamos a tener que parar al tractor porque uy cuidado con la miel que nos la cargamos vale venimos por aquí porque no vamos creo que la cosechadora al ir más lenta y hacer un bueno lleva tiene una amplitud de trabajo más pequeña pues vamos a necesitar más tiempo a ver ahora se va a parar un momento el tractor porque estoy yo bueno no no se ha parado mira ha hecho el giro muy bien bueno o si no me lleva por delante vale pues nada que la cosechadora vaya poniéndose en marcha y voy a llevar esta esta cosecha este girasol a nuestra fábrica y la ponemos a funcionar pero ya vamos allá venga enseguida terminamos y anda pues si mira si que tenemos si que tenemos algo de de girasol tendremos que venir con el tractor para poder quitarlo venga aquí venga pues yo pensaba que no teníamos tanto no se como se me ha ido tanto la la a ver bien descargamos ahí perfecto y ya que estamos aquí pues vamos a poner a funcionar la fábrica y que empiece a producir aceite de girasol venga activar esto nos va a conllevar costes obviamente pero no será para tantos bien pues una vez que terminemos de pasar de sembrar la hierba eso si tendremos que pasar el rodillo para darle un poco más de productividad y tendremos que pasar el escardador también las dos cosas a ver si que podíamos haber sembrado con la máquina que tenemos que hace las veces de escardador pero supongo que la amplitud es más pequeña y entonces no compensaría aunque bueno pensándolo un poco mejor tal vez si que lo podríamos hacer podemos parar a ese a ese tractor y hacerlo con el otro directamente vamos a dejar aquí el camión aparcado ahí perfecto y podemos hacerlo con el otro y así no tenemos necesidad de de pasar dos veces porque ya se carga la propia sembradora las hierbas ah pero lo que no puede hacer es siembra directa creo nada entonces nada no podemos vale paramos al trabajador bueno no pliegues porque realmente no tiene tampoco mucho sentido y nos ponemos por aquí preparados para hacer la siguiente pasada vale perfecto pues vamos a revisar una vez más los contratos por si hubiera algo que pudiéramos hacer a ver podemos hacer este de labrar tampoco es que bueno vamos a pedir los objetos prestados y que vaya haciéndose el solito que realmente mientras tanto pues yo creo que tendrá suficiente tiempo para completar el el contrato mientras hacemos otras cosas y así ganamos pues bueno nada prácticamente es una un gasto insignificante porque siendo siendo sinceros tampoco vamos a forrarnos vale escardar campo 18 labrar vale vamos a hacer zoom out y el 18 hasta aquí es que es muy pequeño realmente vale pues mira vienes por aquí a ver si puedes llegar hasta ahí bien por aquí sigue nuestra cosechadora en marcha perfectamente y entonces lo que vamos a hacer es coger mira si vamos a coger este este tractor porque no y vamos a ir con el remolque a mover el aceite que tenemos en nuestra fábrica de aceite vamos a cargarlo todo en el remolque dejaremos el remolque allí porque supongo que de allí tendremos que salir con más aceite y bueno la parte buena es que vamos a vender mucho aceite porque lo que nos sobró de la anterior cosecha más lo que consigamos de esta pues va a dar bastante beneficio y lo bueno es que el aceite se vende muy pero muy bien de hecho puede que en el futuro incluso nos planteemos hacer aceite de oliva lo que pasa que da muchísimo más dinero pero si que es verdad que hay que hacer los contratos manuales a lo mejor lo siembro en el campo que que tenemos en el pequeño en el que ahora mismo tenemos la colza sembrada porque la cosecha si que es mucho más lenta entonces bueno vale vamos a abrir este menú para cambiar el tipo de europale perfecto activamos la carga automática y no se podemos llevar 20 valets así que está muy bien eso vamos a cargar estos que tenemos aquí también ya puestos perfecto y bueno pues por ahora tenemos 8 que no está mal vale a ver paramos aquí y listo bien dejamos ahí el remolque para ir cargando en el futuro cuando vaya saliendo más y por ahora nos vamos nos vamos de nuevo uy el hacer señal nos vamos de nuevo a nuestra granja para preparar este tractor para que haga los trabajos de del rodillo o ponemos no le ponemos directamente con el escardador sí porque realmente tampoco o sea es más importante pasar el escardador que pasar el rodillo y el rodillo pues lo podemos pasar después perfectamente vale el escardador lo tenemos ahí el ayudante ah ha terminado de trabajar vale eso es el otro que ha llegado a su sitio así que sin problema venga a ver ponte ahí conecta vamos a poner aquí bueno nada ahora lo llevamos vamos a está llegado aquí así que desde este menú no puedo no puedo entrar debería de haber una opción de entrar desde este menú directamente pero no no la hay creo o yo al menos no sé no me he fijado nunca en que la hay os habéis fijado en ese pequeño que hemos tocado durante un momento el suelo y se han puesto a andar las ruedecillas ¿verdad? es un detalle que a mí me parece muy uy uy para 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 que si no nos va a hacer el campo en diagonal y eso es un despropósito vamos a cambiar esto bajamos el apero y aunque esté reservado para el contrato este es el que tienes que hacer así que venga manos a la obra tendremos que pagar la mano de obra eso sí pero por ahora no hay problema vale vamos a vale lo que vamos a hacer entonces es traer hasta ahí se ha apagado el motor vale vamos a ir desplegando este apero y lo vamos a poner ahí preparado para en cuanto pongamos el otro tractor a funcionar pues poner este vale se nos ha quedado ahí un pequeño trozo pero bueno no merece la pena tampoco por eso volver a hacerlo todo aunque mire estoy fijándome que es el mismo el mismo radio prácticamente lo único que supongo que esto no podrá hacer siembra directa porque básicamente no tiene la capacidad para ello pero bueno bien pues nada vamos a coger entonces mientras tanto ostras 400 de salarios nos va a venir bien hacer ese contrato porque ahora mismo tenemos bastantes gastos y no sé si no en algún determinado momento no tendré que pedir algún préstamo para poder hacer frente a todos los gastos que tenemos ahora mismo vale pues nada vamos a venir aquí vamos a cargar o mejor dicho bueno cargar el camión descargar la cosechadora y una vez que la descarguemos llevamos el excedente a la fábrica para que no se quede en ningún momento sin sin suministro y pueda continuar trabajando sin parar que es muy importante que consigamos fabricar todo el aceite que podamos antes de la época de venta a ver cuidado que choco vamos allá a ver si ahora podemos descargar completamente la cosechadora que creo que antes no lo conseguimos nos faltó algo pero bueno vamos a por aquí cálculo que tendrá unos 5000 o así tal vez 6000 porque como sigue trabajando a ver ahí vemos llegado a los 5000 6000 vale pues sí prácticamente 7000 nada vamos a acompañarla hasta el final así la dejamos vacía y no hay problema con eso y vamos con el camión y cuando volvamos yo supongo que ya podemos ir poniendo a trabajar a los tractores vale bueno al final estamos sacando bastante cosecha es lo bueno que tenemos y es que hemos hemos trabajado el campo yo creo que de manera lo más eficiente posible a lo mejor podría haber creo que había un 2% que no habíamos conseguido de mejora pero bueno es una prácticamente en este trocito de aquí hemos sacado prácticamente 10.000 está muy pero que muy bien así que perfecto por eso hay que hay que trabajar este campo lo mejor porque solo tenemos uno entonces tenemos que sacarle vamos el rendimiento más absoluto que pueda que pueda ser vale venimos por aquí aquí por aquí perfecto aún no ha procesado ningún palet así que eso es que no se ha parado no obstante revisaremos ahora que está encendida y que no está teniendo ningún problema más que nada para evitar perder el tiempo mientras descarga lo podemos ver aquí en el menú de fábrica sin necesidad de bajarnos en este menú como veis está activo porque sale este puntito aquí y pero lo que no veo es vale sí que se está procesando acaba de subir un litro de aceite lo que pasa que va bastante lento y ahí ha subido un poco más nada tenemos bastante girasol ¿cuánto tenemos ahora? 11.000 vale pues 11.000 de girasol es bastante cantidad veremos cuánto dinero podemos sacar sí que es verdad que no va a ser la cantidad real que da el campo porque ya digo tenemos algo de aceite de la anterior cosecha porque no dio tiempo a venderlo bueno nos habría dado tiempo pero hubiéramos vendido menos a menor precio y como soy un especulador pues quiero siempre sacar el máximo beneficio y preferí esperar a la siguiente temporada vale pues dejamos aquí uy esos cuervos me quieren comer la miel vale venimos por aquí vamos a poner entonces a trabajar a ese tractor por ahora necesita rodillo me parecía que necesitaba que había hierba pero no sé ahora revisaré porque a lo mejor es que lo mire mal y era simplemente aquí en el en este lado no no aparentemente no pues nada ahora lo revisaremos si no si es que no necesita que le pasemos la escardadora pues no se la pasamos eso que nos ahorramos y ya está por cierto es curioso bueno dato curioso cuando salió el juego había un bug con la hierba no sé si lo he comentado alguna vez y es que los aperos para sembrar hierba gastaban una exageración de de semilla obviamente eso ya está hierbajo en crecimiento si os fijáis lo que no sé sea sembrar la hierba el hierbajo desaparece vamos a intentar pasar aquí el el escardador y si pasa vamos a ver bien le he puesto aquí esto vale es que no sé si creo que lo que está haciendo es ese trozo de de ahí vale si que si que tiene una textura diferente pero no pero realmente me da a mi que no nada nada no no lo necesita simplemente necesitaría la hierba o sea el escardador la parte anterior pero al sembrar la hierba entiendo que se deshace esa necesidad porque bueno al sembrar hierba todo es hierba entonces bueno vamos a aparcar aquí y entonces si prepararemos el el rodillo para pasar ahí a la vera del árbol y el rodillo si que lo pasaremos para dar un poco más de productividad que tampoco es mucha creo que da un 5% sé que siempre lo digo pero bueno ya que tampoco tenemos nada mejor que hacer pues lo hacemos y listo vamos a dejarlo preparado para para hacerlo de momento no porque aún o sea la amplitud de nuestro rodillo es bastante grande así que si lo si lo hiciésemos ya enseguida cogeríamos al al trazor que está sembrando entonces tampoco es cuestión enseguida lo pondremos cuando termine eso sí pero por ahora simplemente con colocarlo aquí bien para estar listos en el momento en el que sea necesario pues perfecto vamos un poco para atrás para poner el rodillo perfectamente listo bajamos el rodillo lo que sí que voy a hacer es avanzar un poco para pasar esta zona de aquí esa zona pues nada se me ha quedado ahí mal puesta no tiene tampoco ya digo mucha relevancia porque es muy una zona muy pequeña así que así perfectamente apaga del motor que de momento no vas a hacer nada y pues poco más vamos a revisar un poco más los contratos por ahora nada este trabajador sigue aquí al pie del cañón y nada vamos a asumir entonces nosotros el papel de la cosechadora vamos a hacerlo nosotros mismos y así pues nos ahorramos ese sueldo de ese trabajador además a lo mejor con un poco de suerte hacemos los giros un poco más rápido y podemos hacer que bueno estaba pensando en hacer el circuito cuadrado que sí que es mucho más rápido que hacerlo así yendo y viniendo pero realmente no podemos no nos lo podemos permitir porque el tractor está viniendo rápida y furiosamente y enseguida nos va a coger de hecho no creo ni que pudiéramos dar una vuelta completa y ya nos cogería entonces por eso no vamos a hacerlo de la otra manera que sin embargo pienso que es más vale nos venimos por aquí marcha atrás y hacia adelante vamos bien pues manos a la obra vamos por aquí otra vuelta más aproximadamente creo que él da una una pasada por cada una y media nuestra más o menos no sé la amplitud que tenemos no sé si son 10 metros esta cosechadora y ese son algo más 15 o así la verdad es que no lo sé como no lo sé no puedo decirlo pero sí que sí que anda por ahí aproximadamente vale vamos a hacer un par de pasadas más y descargamos con el camión yo creo que un par de pasadas nos lo lleva el depósito de la propia cosecha pues nada vamos a ver lo importante es que no nos coja porque entonces tendríamos que parar y bueno ya que está en marcha mejor que continúe en marcha el trazor así que pero bueno estamos consiguiendo mucha cosecha y eso es maravilloso no sé en qué proporción afectan las abejas a este a este cultivo porque sí que es verdad que es un cultivo de flores tampoco tenemos muchísimas abejas tal vez pongamos más en algún otro momento de hecho seguro que vamos a poner más pero por ahora solo tenemos esas que pusimos por error y no sé realmente es que están justo en la esquina entonces no sé el radio de actuación que tendrá supongo que pondremos otras dos o tres y algo mejor alguna en este otro lado debajo de los árboles ya veremos pero por lo pronto hay que hay que continuar pero sí que sí realmente sí aproximadamente cada línea de estas da mil o sea cada línea que hace la cosechadora da mil litros de girasol o sea está súper bien sí vamos a ganar mucho dinero y así podemos empezar a poner cosas un poco más un poco más interesantes mira ahí se ha dejado otra calva el tractor seguramente es donde yo le puse y por eso se la dejó pero lo importante es cosecharlo todo si cosechamos todo no hay ningún problema realmente que nos quedemos con un poco de menos hierba tampoco es una cosa relevante porque bueno la hierba básicamente la usamos para que estos meses de invierno no esté el campo parado podamos seguir produciendo porque ahora mismo hasta hasta verano no hasta no me acuerdo cuando a mayo o marzo o puede que abril no podemos no podemos sembrar otra vez el girasol y entonces al no poder sembrar el girasol pues no tendríamos el campo parado entonces así es una manera de dar un poco más de hierba pero sobre todo también y la parte que más me interesa es porque hace una capa de abono entonces al hacer una capa de abono pues obviamente nos nos renta bastante porque nos ahorramos esos costes de abonado pero bueno ambas cosas complementadas son las que realmente me hacen sembrar esto de hierba porque la producción que sacamos de hierba de este campo tampoco es para tirar cohetes así que es algo no es cualquier tontería pero bueno que no nos vamos a hacer ricos por la hierba que vamos a sembrar ahora es más por eso por el tema de que abonamos y aparte pues producimos y aparte también metemos un poco el tema de la cosecha de perdón de la rotación de cultivos al sembrar la hierba que si bien hace un poco más realista esto pues tampoco va a ser vamos por aquí tampoco es un factor determinante es un poco más inmersivo pero ya vale vamos a poner entonces un trabajador y el tractor ya nos ha cogido finalmente así que tocará vale la tolva está prácticamente llena eso lo sé de hecho ahora mismo vamos a intentar vaciarla lo que no sé si el tractor nos va a alcanzar si va a dejar hueco para nosotros o nos va a embestir yo apuesto porque nos va a embestir pero bueno a ver venga descarga aquí probablemente le toque un poco esperar a la cosechadora o bueno para no pararla realmente como ya va a tener suficiente espacio simplemente podemos esperar y llenamos un otro bueno o no realmente porque ya prácticamente estamos está vacía tiene una capacidad de 10.000 así que que descarga aquí rápidamente y listo para ver paramos aquí a nuestro compañero porque claro ya le ha alcanzado la cosechadora y lo que no podemos hacer es sembrar por encima de de lo que no hemos cosechado eso jamás vale pues nada otros 8.000 casi 9.000 para la para la fábrica de aceite nada mal espero que ya haya sacado un palet no no ha sacado ningún palet todavía va lento va lento pero bueno va lento pero constante hay que conseguir que todo ese aceite venga de la mano de muchas botellas muchos palets y mucho dinero bien vamos a ver cómo va la fábrica tenemos aquí prácticamente va a salir el palet ahora bien descargamos ahí todo el aceite de girasol y yo no creo que llegue a 10.000 la próxima la próxima tanda que traigamos pero unos 8.000 yo creo que sí que puede ser que los traiga ahora veremos tampoco tampoco va a ser una cosa que tardemos mucho en averiguar vale venimos por aquí cuidado 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 que me como el gallinero por ahí están nuestras gallinas que están felices y contentas como recordaréis están comiendo trigo de nuestra propia cosecha así que eso está genial no estoy viniendo por este lado pero realmente no tiene ningún sentido que venga por este lado vale vamos a apartar con el camión esta cosa de cal al camino ahí perfecto y así no le va a estorbar a nuestro tractor cuando venga vale ahí está la cosechadora vamos a dejar el camión por aquí cuando la cosechadora termine ya ponemos en marcha el tractor vamos allá sí que es verdad que me da un poco de impresión de que es muy lento el personaje sin embargo cuando vas viendo a las velocidades que van los vehículos dice su y no no es tan lento bien vamos a continuar haciendo nosotros mismos la cosecha ya falta menos enseguida terminamos y cuando terminemos habrá que enviar a nuestra cosechadora a hacer el contrato que hemos cogido bien dos pasadas yo creo en dos pasadas lo tenemos finalizado a ver si ya llegamos de hecho estoy pensando que voy a poner ya el tractor a trabajar porque ahora sí que es bastante complicado el contrato del campo 18 está terminado perfecto mil que nos viene muy bien de hecho mil hemos gastado aproximadamente durante este tiempo teníamos hacia esos dos mil y espera aquí se ha ido un poco a la izquierda supongo que ha sido culpa mía vamos a ver si podemos sembrarlo todo perfecto y ahora por aquí yo creo que ahora ya no va a alcanzar a nuestra a nuestra cosechadora a ver hay un trabajador y venga es una pena que nos quede ese pequeño trocito ostras y decía yo que íbamos a llegar a ocho mil no 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 que va si llegamos a cinco mil será un éxito pero no no va a pasar bien por aquí bueno cinco mil no no porque no porque no va a llevar toda la amplitud del campo o sea del peine va a llevar solo un poco y eso no va a ser suficiente además esta parte de aquí también hay que recordar que no tenía rodillo entonces al no tener rodillo pues bueno supongo que dará un poco menos de producción bueno pero aunque no llegue a ocho mil yo creo que a lo mejor a los cuatro mil conseguimos llegar creo que estoy siendo bastante optimista no tal vez no lleguemos a los cuatro mil pero yo pienso que sí porque porque no es un trozo bastante largo aunque no sea muy ancho y con un poco de suerte pues llegaremos esos cuatro mil que bueno no están lejos de los ocho mil son la mitad pero si lo conseguimos pues será perfecto y si no lo conseguimos pues bueno tampoco tampoco es para tanto realmente bien pues vamos por aquí espero que no tengamos problemas con el tractor a la vuelta sobre todo que no se meta en la zona que aún no hemos cosechado nada no llegamos a los cuatro mil no llegamos estamos muy lejos ya vamos por la mitad y hemos conseguido apenas cien o doscientos litros para nada pero bueno supongo que son cosas que que pasan me ha hecho mal el cálculo pero bueno aún así hemos sacado bastante que hemos sacado del campo unos quince mil teniendo en cuenta que teníamos once mil vamos a ver cuánto tenemos ahora mismo en la fábrica tenemos ahora mismo veinte mil pues nada unos veinti veinticuatro mil aproximadamente porque también es verdad que lo que hemos ido procesando no lo estamos contando y con que eso que no hemos ido procesando sean solo quinientos litros ya llegamos a a veinticuatro mil aproximadamente yo calcularía unos veinticinco mil litros hemos sacado de este campo que no está para nada mal bien descargamos esto aquí porque no sé realmente que tengo que hacer en el otro campo a ver cosechar girasol vale perfecto pues mira lo que nos sobre de ese girasol lo llevaremos a nuestro a nuestro campo vale es el campo doce voy a intentar que vaya él solito pero me da a mí que no va a ser capaz de llegar así que vamos a la obra nosotros bueno espera antes de nada vamos a ir poniendo a que pase el rodillo bien y llegamos esto vale no ha podido alcanzar el destino era de esperar así que nada vamos a descargar bueno no no vamos a descargar vamos a dejar aquí aquí espero que no moleste a ese tractor vamos a darle un poco más hacia adelante por si acaso no debería molestar ya digo pero no lo sé por si acaso de nada y cogemos nosotros mismos la cosechadora y vamos a hacer ese ese contrato en un en un momento bien a ver subimos y en marcha eh por qué está viniendo nuestra otra por marcha atrás no tiene ningún sentido pero bueno venga vamos hacia adelante por aquí muy bien no he escogido a lo mejor bien ahí no hay un árbol justo en la esquina así que perfecto bien pues nada ya tenemos por aquí pasado el rodillo ahí la bueno hemos pasado por encima menos mal ya pensé que la íbamos a liar pues bien hemos pasado entonces el rodillo así que esa parte ya está hecha no hay ningún problema por eso y ahora únicamente pues bueno está pasando realmente falta que el tractor termine de espera el ayudante ha terminado de trabajar no el ayudante no ha terminado de trabajar porque me ha dejado todo esto sin sin sembrar y esto ya no es una pequeña calva no es una gran calva vamos a hacerlo nosotros mismos porque uy 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 que si no enciendo el apero no sembramos nada bien pues por aquí esto está sembrado nada lo sembramos nosotros mismos y quitamos de en medio el el tractor para que no no haya problema y después continuamos yendo a a hacer el contrato la verdad es que gasta bastante poca semilla de hierba así que está muy bien vamos por aquí ahí nos hemos dejado alguna y otra calva y como tenemos que ir hacia allá pues vamos a intentar taparlas pero ya digo porque me pilla de paso si no me pillase de paso las dejaría tampoco nos vamos a arruinar porque esta pequeña zona no lo tenga de hecho la zona de para allá que ya se ha pasado el rodillo no la pienso ni tocar bien venimos por aquí así listo bien pues nada que continúe pasando el rodillo por ahí ese trabajador y nosotros vamos a dejar un poco en medio este tráfico bien continúa por ahí ya vamos allá que teníamos el motor encendido gastando gastando combustible y no es cuestión de estar gastando combustible a lo tanto venga venimos por aquí yo creo que es por aquí el camino no lo he mirado pero yo creo que sí a ver sí por aquí perfecto por el lado derecho del puente así que venga a ver si podemos hacer rápidamente esto yo supongo que con un depósito de la cosechadora será suficiente y si es suficiente a lo mejor ni siquiera traigo el camión y voy a descargar con la cosechadora ¿me va a llevar más tiempo? sí pero bueno ya que estoy aquí no creo que merezca la pena traer los dos vehículos y todo vale voy a girar por aquí porque a lo mejor por el caminito que hago yo entre los árboles el peine se queda atascado entre ellos así que vamos a venir por la carretera bien pues nada pues está arriba vamos a poner el control de velocidad para que vaya siempre a la misma velocidad y tiene bastante potencia la cosechadora porque no se achica cuesta arriba el otro tractor el Fent sí que se queda vale vamos ya estamos llegando así que vamos a ir abriendo la cosechadora para que vaya estando lista y ahí tenemos el control vale vamos a hacerlo cuesta arriba no creo que haya mucho problema yo creo que la cosechadora tiene suficiente potencia así que vamos manos a la obra bien y bueno nos ahorramos el coste de la maquinaria vale pues entonces por aquí sigue pasando el rodillo perfecto y vamos a llevar esta producción de girasol a nuestra fábrica ahora sí que tiene que haber un palet porque ya no prácticamente estaba completo así que no veo yo motivo por el que no esté el palet vale ahí está tenemos para espacio para cuatro palets así que habrá que moverlo más adelante porque con el camión este no puedo ni empujarlo tiene la defensa demasiado alta y no no llega para empujarlo fuera de la zona de carga bien descargamos aquí este girasol y con esto concluimos la cosecha de este de este campo que teníamos y bueno ya lo tenemos también sembrado así que perfecto lo que no sé espera porque eso no lo sé si puedo enganchar el remolque a este trato hasta el camión y por nuestros quince por hora marcha atrás ahí y a lo mejor puedo cargar el palet y así ya lo dejamos finiquitado no sé si puedo yo supongo que sí podré pero bueno bien a ver damos hacia adelante y así lo cargamos y ya se queda bien perfecto pues nada mira nos ahorramos también un poco de de tiempo viniendo aquí dentro de un rato a a quitar el palet no sé cuánto lleva ocho me parece ocho lleva no eran veinte ¿verdad? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez sí y otra línea por encima de esa no sé si será suficiente con un remolque para vaciar completamente el aceite que produzca nuestra fábrica pero si notamos varios viajes tampoco pasa nada ya en el futuro tendremos un camión o algo que nos permita hacer mejor estos trabajos pero por ahora nos tenemos que conformar con lo que hay vale voy a aparcar por aquí en algún lugar mira pues aquí mismo aparcamos aquí el camión que lo dejamos ya apartado bien perfecto porque ya digo mi idea del campo de arriba es no tener que llevar el el camión para descargar ya que estamos pues también vamos a apartar este apero y el tractor que los hemos dejado totalmente en medio pero bueno todo sea vale el contrato 12 está en un 20% perfecto tengo aprovecharé para ir a mirar cómo va de llena la cosechadora porque claro obviamente si si veo que ya va con un 50% del depósito pues obviamente sí que vamos a tener que llevar para el camión y habrá sido una pérdida de tiempo a dedicar el tiempo a aparcarlo ahí pero bueno ahora lo miraremos vamos por aquí ahí perfecto y nada apagamos directamente el tractor vale por aquí continúa bien y vamos a ver entonces vale lleva un 20% supongo que ese 3% será también que hemos hecho del campo vamos a ver el contrato a ver tenemos aquí una misión para labrar que vamos a pedir los objetos y hacerla y un 26% sí yo creo que llegamos de sobra con el depósito y ahora un 25% así que no veo que haya ningún problema venga vamos entonces a ir haciendo esta misión también de labrar otro campo más es el 41% pues nada vamos al 41% y lo ponemos en marcha y bueno es un poco más de dinero que podemos ganar y nos viene bien porque ya digo en el día de hoy aunque hemos hecho bastantes cosas no hemos ganado prácticamente nada sí que hemos cubierto costes creo por ahora lo cual no está nada mal pero no hemos ganado nada de dinero con el que poder disminuir nuestras deudas pero bueno supongo que que no se puede tampoco tener todo lo que se quiere este campo supongo que es bastante cuadrado pero creo que es un poco más largo por aquí no lo sé vale bájalo y ponte a ello vale si usamos la totalidad de la pero prácticamente la totalidad un 80 un 90% mejor porque bueno ya que vamos a estar pagando a un trabajador porque haga el trabajo mejor para hacerlo lo mejor posible venga vamos allá y vamos nosotros a hacer directamente este este contrato y así pues ahorramos también un poco de dinero en en el tema de de trabajadores de sueldos de trabajadores vamos allá por aquí y pues nada una vez que terminemos este contrato terminaremos ya el episodio por aquí porque tenemos que bueno tenemos no yo tengo que ir a trabajar simplemente ese es el motivo así que nada a ver si terminamos pronto que no quiero llegar tarde bueno pues vamos por un 38% y enseguida terminamos vamos a hacer la cosecha en forma cuadrada que creo que es un poco más rápida así que venga manos a la obra una vuelta más bien por aquí una cosa que me molesta bastante es por qué se quedan esas marquitas ahí porque realmente sí que está cosechada esa parte de hecho y sin embargo si lo ahora al pasar por aquí igual hasta se quita ¿veis? se ha quitado un poco y la otra parte no no sé muy bien pero realmente es que sí que está cosechada eso no sé es es extraño pero se queda siempre en todos los sitios bien ¿cuántas pasadas vamos a requerir? yo diría unas 5 sin contar la que estamos ahora puede ser y fijaos estamos subiendo estamos bastante en pendiente y estamos yendo a la máxima a la máxima velocidad que puede la cosechadora eso es porque tiene un motor bastante importante que le permite que no tenga que pararse bien el campo 12 está un 50% y vamos por un 47% en la capacidad de el la propia cosechadora así que eso está muy bien si realmente lo que me molestaría es tener que venir con el camión es lo único es lo único que me molestaría por lo demás no pasa nada yo tampoco quiero dejar aquí desperdiciándose nada de cosecha y más siendo girasol y teniendo una planta de aceite para poder procesarlo y convertirlo en aceite y ganar aún más dinero que bastante nos ha costado la fábrica de aceite creo que fueron 80.000 o 180.000 no creo que fueron 80.000 ya no recuerdo pero bueno nada yo creo que de sobra hemos hecho más de la mitad y vamos por la mitad del depósito así que por eso no hay problema tendremos que estar eso sí atentos para poder frenar a la hora de descargar la la cosecha de este campo y quedarnos con la mayor parte porque cuanto más avispados estemos y antes dejemos de descargar mejor nos va a ir y más nos vamos a quedar vale 60% perfecto vamos vamos allá eh vale han sido una vuelta por allí y otra por aquí dos ya habíamos dicho cinco bien yo me mantengo en las cinco a ver si acierto o no acierto y bueno enseguida pues ya terminaremos de cosechar este este campo y en lo que no sé en qué vamos a dedicar el dinero que vayamos a obtener en el aceite obviamente en pagar la deuda eso siempre pero yo creo que nos va a sobrar y entonces no sé quiero un quiero diferentes edificios ya digo lo suyo sería tener un cobertizo para la maquinaria para que no tenerla a la intemperie pero realmente lo que necesitamos para poder seguir progresando es otro campo entonces bueno a lo mejor lo que hacemos es un mix y nos endeudamos un poco para poder tener ambas cosas un campo y un edificio el edificio tampoco es tan caro realmente ya los estuvimos viendo en el anterior episodio así que yo pienso que a lo mejor hacemos las dos cosas el edificio es importante además tengo que hacer preparar fuera de cámara el lugar donde ponerlo básicamente porque lo tengo lleno de maquinaria no por otra cosa y pues bueno con esto hacemos tres tres pasadas con llega ahora la cuarta y a continuación será la quinta creo que esta vez hemos calculado bien a no ser que haya contado mal que también puede ser bien pues eso nos va a dejar aproximadamente un 80% del depósito de la cosechadora más o menos así que a ver si si nos da tiempo a hacerlo y pues a ver dónde tenemos que ir a llevarlo vale perfecto no está tampoco muy lejos pues podemos ir a a llevar esta cosecha allí al lugar donde la hay que entregar y terminamos el episodio por ahí una vez con el con el contrato terminado lo que no sé es si continuar en este mes de octubre porque ya hemos hecho lo que teníamos que hacer realmente entonces no sé si continuar un poco más por si sale algún contrato más de cosecha a ver si ahora lo que tenemos por ahora nada pues eso a lo mejor paso el tiempo un poco rápido y veo si sale algún contrato de cosecha interesante pues lo hacemos y si no pues directamente vale a ver quién ha acabado de trabajar vale aquí en el 31 perfecto no está abonada la hierba pero me da un poco igual así que sin problema ningún pues nada este contrato está concluido nos falta simplemente entregar la cosecha en cuanto se pueda que allá vamos un 70% había dicho un 80 bueno más o menos no es exacto pero no está mal y pues nada lo que decía vamos a entregar esto lo que nos sobre espero poder entregarlo con la cosechadora en el caso de que no pueda y tenga que venir con el camión porque bueno ya sabéis que hay algunas zonas donde se entra simplemente con el camión y claro no podemos meter la cosechadora porque es muy grande y menos aún abrir la tolva o el tornillo sin fin para descargar entonces por eso digo que si no pudiese descargar que debe ser aquel sitio de allí y aquel sitio de allí me parece que es precisamente de esos que digo lo intentaré igualmente yo no 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 vale está pasando el tren justamente vale voy a hacer una pequeña ilegalidad bueno ya ha pasado ya me espero venga iba a pasar por de lado pero venga ábrete sésamo gracias pero no no decía que yo voy a intentar descargar igualmente de acuerdo otra cosa es que lo consiga si no lo consigo pues nada ya vendré en el siguiente episodio con el camión y descargaremos cargaremos y demás pero bueno yo intentarlo lo voy a intentar es que me parece que ese es de de esos lugares que no tienen la tolva al aire libre y claro al no tener la tolva al aire libre pues me va a ser difícil poder abrir el como se llama aquí como lo pone extender tubo vale pues el tubo moverlo y descargarlo supongo que me me va a costar pero yo lo voy a intentar oye si si se puede pues perfecto que no quede por por no intentarlo vale es ahí es en este lado no no es en este lado vale y donde es es ahí dentro vale a ver me da me da que no a ver yo voy a intentar pero me da que no a ver no no va a llegar no va a llegar desde aquí desde el otro lado tampoco a ver lo que podemos hacer de acuerdo es intentar hacerlo desde dentro pero vamos a dejar aquí el peine pero me da que la amplitud no es suficiente a ver vamos a ver sube porque aquí cuánto espacio tenemos nada insuficiente lo voy a enseñar aunque me ponga hacia aquí el tubo abre bastante más así que nada pues nada en este caso vamos a tener que dejarlo por aquí y en el próximo episodio vendremos con el camión de acuerdo y descargaremos en el camión o bueno o a lo mejor lo hago yo fuera de cámara y empezamos el episodio aquí descargando para ver un poco cómo se queda ya veremos bueno en cualquier caso muchas gracias un día más por ver el episodio espero que os haya gustado y aquí os dejo unos últimos segundos con este New Holland haciendo este trabajo así que nada muchas gracias a todos una vez más y hasta otra chao y